En el mes de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Má. Es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud que nos invita al compromiso y al empoderamiento de la salud sexual y reproductiva. Recuerda que la detección temprana permite identificar oportunamente y dar tratamiento en las fases iniciales de esta enfermedad. Únete. Puede haber vida después del cáncer de mama. El requisito previo es la detección temprana. Nos afecta a todos, ya sea hombre o mujer. Cuídate. El cáncer de mama no distingue ni de edad ni de género. Únete a la lucha. Tócate para que no te toques. Todo obstáculo con amor siempre es mejor. Yo me realizo el autoexamen de mama. Yo me realizo el autoexamen de mama.